... Generó nuevamente demoras en los vuelos, en los aeropuertos de la Argentina. En particular se había concentrado esto en Aeroparque, pero claro, desde allí salen todos los aviones hacia el resto de la provincia. En el caso particular nuestro, en Córdoba, hubo mucha demora de los que venían de la capital federal y que a su vez estos mismos aviones son los que regresan. Y esto ha generado, fundamentalmente, algunas complicaciones en las primeras horas de la mañana. Así estaba el panorama en nuestro aeropuerto. Esta mañana una medida realizada por ATEANAC y Aeronavegantes retrasó algunos vuelos y canceló otros. El mayor perjuicio se vivió en Aeroparque, aunque se vieron afectadas todas las terminales aéreas del país. La mayoría de las cancelaciones están en Aeroparque y hay demoras en casi todo el país porque nosotros esta medida que estamos haciendo es a nivel nacional. Había cerca de 20 aeropuertos afectados aproximadamente, así que se están produciendo demoras. Obviamente que esta medida empezó a las 8 de la mañana con asambleas de coquiste de colaboración y se va a extender hasta las 11 horas. Las demoras todavía no son significativas, no son importantes, digamos, pero se van a ir acrecentando a lo largo de la mañana. Exactamente, sí, se van a ir acrecentando a medida que pase el tiempo porque, bueno, esta medida también está hecha en coordinación con el gremio de aeronavegantes. Y, bueno, nosotros venimos con reclamos ya desde hace tiempo por la política, digamos, aerocomercial que implementó el gobierno y que pretende achicar y ajustar a los trabajadores, sobre todo la fuente laboral. Nosotros tenemos una importante tarea que es la de fiscalización y lo que queremos justamente es que esto a veces la gente no lo entiende, pero el tema de la seguridad operacional es muy importante para los vuelos y la ANAC realiza esa tarea tan importante. Entonces lo que pretendemos es un ámbito de diálogo para justamente direccionar nuestro reclamo y que la gente, sobre todo, vuele seguro también. ¿Hay un principio de solución o por lo menos un diálogo? Hay tratativas, hay conversaciones, pero, bueno, nosotros si no tenemos una respuesta seguiremos con las medidas. Santiago del Estero, ¿y hacia dónde ibas? A Buenos Aires. Bueno, ¿qué te han dicho? Que hay que esperar que termine la asamblea y van a decidir qué van a hacer. ¿A qué hora tenías el vuelo? A las 9. Bueno, ya estás demorada casi. Sí, van a reprogramar, dice que después los van a reprogramar a todos. ¿Tenías problema de horario? No. ¿Te quedas aquí esperando? Acá espero. En realidad me dijeron que dependían de Buenos Aires, pero hasta ahora creo que va todo en orden. Viajo por Noruega, 9 y media. ¿Hacia dónde vas? Buenos Aires. ¿A Buenos Aires? Sí. Bueno, en Buenos Aires sí hay demoras. Claro, en Buenos Aires sí, sé que sí, pero en Noruega creo que no. Espero. Cruzar los dedos. ¿A Buenos Aires? A Buenos Aires, Aeroparque, sí. Bueno, has preguntado y ¿qué te han dicho? Que no saben todavía, no saben, no tienen, pueden darte información. Porque ni ellos saben todavía. ¿A qué hora salía tu vuelo? 10 y 20. Dice que puede ser que salga esa hora como puede ser que nos reprogramen.